¡El Chicharrón! Ando buscando un chicharrón que me quite de jalar, que me dé su corazón y que me quiera mucho Ya me cansé de trabajar, ya no quiero sufrir más, por eso vino a buscar a mi lindo chicharrón, por eso me preocupo Ando buscando un chicharrón que me quite de jalar, que me dé su corazón y que me quiera mucho Ya me cansé de trabajar, ya no quiero sufrir más, por eso vino a buscar a mi lindo chicharrón, por eso me preocupo Que me dé chocolate y mi café en la cama, me vista completo de la cabeza a los pies Y tengo un buen carrito para ir a la playa, son los requisitos que deben tener Que me dé chocolate y mi café en la cama, me vista completo de la cabeza a los pies Que tengo un buen carrito para ir a la playa, son los requisitos que deben tener Y yo me voy a ir a la playa, son los requisitos que deben tener Ando buscando un chicharrón que me quite de jalar, que me dé su corazón y que me quiera mucho Ya me cansé de trabajar, ya no quiero sufrir más, por eso vino a buscar a mi lindo chicharrón, por eso me preocupo Ando buscando un chicharrón que me quite de jalar, que me dé su corazón y que me quiera mucho Ya me cansé de trabajar, ya no quiero sufrir más, por eso vino a buscar a mi lindo chicharrón, por eso me preocupo Que me dé chocolate y mi café en la cama, me vista completo de la cabeza a los pies Y tengo un buen carrito para ir a la playa, son los requisitos que deben tener Que me dé chocolate y mi café en la cama, me vista completo de la cabeza a los pies Y tengo un buen carrito para ir a la playa, son los requisitos que deben tener Que me dé chocolate y mi café en la cama, me vista completo de la cabeza a los pies Y tengo un buen carrito para ir a la playa, son los requisitos que deben tener Y tengo un buen carrito para ir a la playa, son los requisitos que deben tener